Música Ya estoy alta Toda la semana Con la misma música y la misma música Hola Eli, usted Usted si Apague eso Que fastidio No pasa a trabajar, eso es lo que tiene que hacer Yo Ya estoy alta Toda la semana es lo mismo La misma música, la misma música Yo no entiendo Por qué tanta algarabía y tanta cosa Ah, y encima Esta secretaria mía que me ha llegado Ah Pero me va a escuchar ¿Qué cree? Que puede hacer lo que le da la gana Llegar a la hora que quiere Buenos días Tía Strachela Ay Que tan bonito que me arruman mi traje nuevo Y no me digas tía Yo no soy tu tía Yo soy tu jefa Y me tienes que decir Señora Strachela Además ¿Qué horas son estas? Mira Te han tardado dos minutos Y diecisiete segundos Este regalo No, no Te lo voy a descontar Ay tía Es que estuve comprando un regalo Toma Este es para ti Por Navidad Gracias Ah, pero no creas Que por traerme este regalito Te voy a perdonar Que hayas llegado Tania A ver Necesito dictarte algo Pon mucha atención A lo que te voy a decir Necesito Que me dames A la embajada de China Verifica Que todas las importaciones De juguetes Y esas cosas Ya se hayan hecho Otra cosa Llámame al banco Que las facturas Ya se hayan pagado Necesito ese dinero Ya Hoy día Ya vuelvo A ver Ricardo Ya hiciste lo que hiciste Lo que te dije ¿Me puedo ir? ¿A dónde te vas a ir? Si todavía Falta media hora Para que termine Tu jornada de trabajo Es que es Navidad tía Navidad Navidad Mira Te voy a decir una cosa Para que tú Seguas a ser Una mujer De éxito como yo Tienes que dejarte De pensar En esas cosas De festejos Y de fiestas Tú no puedes seguir así ¿Vale? La Navidad Es un pretexto Para dejar de trabajar Y para que la gente Gaste y gaste Y gaste dinero Que es gente más tonta No, si ya Es Navidad Y queremos pasar en familia ¿Quieres venir a cenar Esta noche con nosotros? Sería nuestra invitada especial ¿Yo? ¿Ir a tu casa? Tú estás loca Con lo mal que me cae Tu marido Y tener que aguantar En el interior De tus hijos No Tú me quieres matar Definitivamente No, no, no Bueno tía No voy a insistir más Pero estás invitada A nuestra casa Sería bienvenida Ya, sí, sí, sí Vente, vente Vente a tu casa Y así me dejas En paz Un momento Ay tía, gracias Ay tita Ay tita Y que no soy tu tía Te espero esta noche Bueno, no sé, no sé Ay, qué fastidio Esta mujer Es que parece una niña Navidad, Navidad Tiene que trabajar Todo el mundo Lo que tiene que hacer Es trabajar ¿Qué es eso? ¿Quién anda por ahí? Debe haber sido el viento Es la chelda ¿Quién anda por ahí? Cuidado, eh Que voy a armar Y voy a disparar Soy el espíritu De la Navidad Ay, no Por favor Tanta Navidad Tanta Navidad Me está volviendo loca Estoy viendo hasta visiones ¿Qué es esto? Cálmate, cálmate En verdad Soy el espíritu De la Navidad Y vengo con una misión Esta noche Puede ser Tu mejor noche ¿De qué se trata eso? No te entiendo No sé lo que quieres decir Pues Cuando tú eras niña Disfrutabas de esta época De estas fiestas Eras feliz Ahora Estás sola No tienes amigos No pasas tiempo Con tu familia Y la única Y la única Sobrina que tienes No pasas tiempo Con ella Si sigues así Vas a terminar Muy mal A ver Perdona Perdona, perdona Perdona Que yo no puedo Terminar mal ¿No ves que yo soy Una mujer de éxito? Yo he viajado Por todo el mundo Mi nombre es muy reconocido Tengo una mansión inmensa Gente sirviéndome Tengo coches De lujo Mira Me he visto Con las mejores marcas Yo soy una mujer de éxito Yo no puedo terminar mal Es que chela No se trata de eso Tú puedes tener Todas las riquezas Pero te falta Lo más importante ¿Y qué puede ser Más importante Que el éxito La fama El dinero Sobre todo El dinero Con el dinero Yo puedo comprar Todo lo que yo quiero Pues Hay algo más importante La familia Los amigos Y sabes Sobre todo El amor Ay A ver Mira Espíritu De la Navidad Me ha dicho ¿No? Familia Yo no tengo A la única A la única Que tengo Es a mi sobrina Esta Ricardo Por cierto Se ponen Estas fechas Muy pesadillas Y La tengo Trabajando conmigo Le pago muy bien Soy muy buena jefa Esa no se puede quejar De eso Amigos A mí no me hace falta Amigos Yo no los necesito Tengo a mis socios Mis clientes Y lo que me interesa De ellos Es hacer negocios Nada más Aparte Yo soy muy buena Persona Muy caritativa Cada mes Hago grandes donaciones A los afanatos Para que tú lo sepas Y bueno Sobre el amor Ay Qué cursilería Perdóname Pero yo No necesito Del amor Ni de esas tonterías Eso es para la gente Cursi Es que No se trata De hacer cosas O de ser buena gente Tú lo que necesitas entender Es el verdadero amor De cuánto Dios te ama Cuánto te ama Jesús a ti Ya, ya, ya Ahora entiendo Como es el espíritu De la Navidad Me quieren convencer De celebrar Esa absurda fiesta Pero mira No pierdas tu tiempo Que tú no me vas a convencer Mira, chela Yo no tengo que convencierte Tú misma Por tu propia cuenta Te darás Que me darás cuenta Presta la atención A esta historia Al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un varón Que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen Era María Y entrando el ángel En donde ella estaba Dijo Salve Muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú Entre las mujeres Mas ella Cuando le dio Se turbó por sus palabras Y pensaba Qué salutación Sería esta Entonces el ángel Le dijo María No temas Porque has hallado Gracia delante de Dios Y ahora Concebirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Y reinarás Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También el santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu pariente Elizabeth Ella también Ha concebido Hijo en su vejez Y este es El sexto mes Para ella La que llamaban Estére Porque nada Hay imposible Para Dios Entonces María Dijo He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue de su presencia En aquellos días Levantándose María Fue de prisa A la montaña A una ciudad De Judá Y entró En casa de Zacarías Y saludó A Elizabeth Y aconteció Que cuando Oyó Elizabeth La salutación De María La criatura Saltó En su vientre Y Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Y exclamó A gran voz Y dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre ¿Por qué Se me concede Esto a mí? Que la madre De mi Señor Venga a mí Porque tan pronto Como llegó La voz De tu salutación A mis oídos La criatura Saltó De alegría En mi vientre Y bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Aconteció En aquellos días Que se promulgó Un edicto De parte De Augusto César Que todo el mundo Fuese empadronado Este primer censo Se hizo siendo Sirenio Gobernador De Siria E iban todos Para ser empadronados Cada uno A su ciudad Y José Subió De Galilea De la ciudad De Nazaret A Judea A la ciudad De David Que se llama Belén Por cuanto Era de la casa Y familia De David Para ser empadronado Con María Su mujer Desposada Con él La cual Estaba encinta Y aconteció Que estando Ellos allí Se cumplieron Los días De su alumbramiento Y dio a luz A su hijo Primogénito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había Lugar para ellos En el mesón Había pastores En la misma región Que velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Y he aquí Se les presentó Un ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Pero el ángel Les dijo No temáis Porque he aquí Os doy nuevas De gran gozo Que será Para todo el pueblo Que os ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Esto Os servirá De señal Hallaréis Al niño Envuelto en pañales Acostado En un pesebre Vinieron Pues Apresuradamente Y hallaron A María Y a José Y al niño Acostado En el pesebre Y al verlo Dieron a conocer Lo que se les había Dicho Acerca del niño Y todos Y todos los que oyeron Se maravillaron De lo que los pastores Les decían Pero María Guardaba Todas estas cosas Meditándolas En su corazón Y volvieron Los pastores Glorificando Y alabando A Dios Por todas las cosas Que habían oído Y visto Como se les había Dicho Ahora recuerdo esta historia Mi abuelita me la contaba Cuando yo era niña Pasábamos horas De horas Leyendo La vida Los milagros De Jesús Era un tiempo Tan especial Espíritu Espíritu Ven Dime una cosa Esa historia De ese año El niño Nació Si El niño Nació Y está vivo Por eso celebramos Cada año La Navidad Recordando De que Él vive En nuestros corazones Él está vivo Y vive En nuestros corazones Espíritu De la Navidad ¿Tú crees Que Jesús vive En mi corazón? Por supuesto Que si Es que Bueno Como Hace Años Que no Hablo con Él Ni leo nada De Él ¿Estás seguro? ¿Qué debo hacer Para saber Que Él está aquí En mi corazón? Búscalo Búscalo Y lo encontrarás Háblale Y Él te responderá Amén Amén Búscalo Háblale Ya sé Pues Le voy a hablar Jesús Yo sé Estás escuchando Tú nunca Dejaste De hacerlo Aunque Yo me olvidé De ti Y de ese tiempo Tan bonito Que pasábamos juntos Y con mi abuela La verdad La verdad es que Pensé que La fama El dinero El trabajo La riqueza Era todo lo que necesitaba Para ser feliz Pero ahora me doy cuenta Que no Que tú viniste al mundo Para darme algo Mucho más valioso Y ese es tu amor Jesús Por favor Perdóname Perdona mi orgullo Mi altivez La codicia Por favor Entra en mi corazón Devuélveme la paz Devuélveme la alegría Esos días Tan verdos Que vivía contigo Enséñame A amar a los demás Sin pedir nada A cambio Gracias Señor Jesús ¡Guau! De verdad Que Él estaba En mi corazón Yo ya no quiero Vivir más Como viví antes Quiero una vida Nueva Y voy a empezar Llamando a mi sobrina Hola Ricardo Sí Soy yo Tu sobrina Tu tía Estrachera Mira sobrina Sé que últimamente No me he portado Bien contigo Perdóname Tú eres la única Familia que tengo Así que mira Esta noche Voy a ir a cenar A tu casa Con tu esposo Y tus hijos Y no te preocupes Que yo Me hago cargo De toda la comida Los regalos Y todo lo que necesites Te espero Esta noche ¿Vale? Espérame esta noche Ahora voy Un besito ¡Guau! Por fin Voy a celebrar La Navidad Y con mi sobrina Definitivamente Esta noche Ha sido La mejor noche De mi vida Y puede ser Tu mejor noche También ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este es el mensaje Que queremos compartir Contigo Porque es el mensaje Y mejor Las buenas nuevas El Evangelio Son las buenas nuevas Que Dios Nos envió A su Hijo Un Salvador ¿Sabes? Y quizás Tu historia No es exactamente Como la De esta Estrachela Como el helado Pero Pero Todos tenemos Una historia Y todos Tenemos Una necesidad De tener Un Salvador Porque la Biblia Dice que Todos hemos Pecado Todos hemos Fallado Todos hemos Fracasado Si has sido En un Matrimonio Si has sido En un Negocio Si has sido En una Relación Si has sido Un fracaso O un Un fallo En tu vida Que sientes Que eso No te deja Avanzar Que es algo Que te mantiene Que es algo Que te Trae abajo Y por eso Vino Jesús Por eso Vino Él La Biblia Dice Que todos Hemos Pecado Y yo creo Que si eres Una persona Un poco Honesta Puedes Armitir Que he Pecado Que he He hecho Las cosas Mal Como Estaba Aquí Hoy Yo pensaba En mi vida Que yo Hacía Todo bien Porque Hacía Todo Igual Que Todo el Mundo Lo hace Entonces Todo el Mundo Debe Estar Bien Yo Debo Estar Bien Yo hago Lo que Me da La gana Yo no Le hago Nada mal Al nadie Es mi Vida Yo hago Lo que Quiero Y así Todos Vivimos La Biblia Dice Que todos Como oveja Nos hemos Extraviado De Dios Entonces No es Difícil Reconocer Que hemos Pecado Yo creo Que Debe ser Algo Normal Pero La Biblia También Dice Que Que Jesucristo Vino Para Morir Por Nuestros Pecados Porque El pecado Produce Muerte En nuestras Vidas Fracaso Dolor Tristeza Es el pecado No es Dios No son las otras personas Es el pecado Que hay en el mundo Entero En toda la humanidad En todas las naciones En todos los colores Y edades Es el pecado Por eso Por eso Es que vino Jesús Porque Él vino Para entregar Su vida Y morir En una cruz Y pagar Una deuda Que Él no No tenía Que pagar Pero lo hizo Por amor Eso es Perdón Eso es Perdonar Él perdonó Nuestros pecados Él murió Por nuestros Pecados En la cruz Entonces Esa es la buena Nueva Que Él Pergunte Deuda Que tú debías Que yo debía Para que fuésemos Libres Para que pudiéramos Recibir Ese perdón Y saber Que estamos Perdonados Cuando recibes El perdón De Dios Eres libre De toda la carga De toda la deuda Y eso es una Felicidad Que puedes encontrar En Cristo Te da una relación Personal Con Dios Dios Es un Dios Verdadero Es un Dios Personal Una persona Quien tú Puedes conocer Y Él te ama Y en cuanto Más lo conoces Más crees en Él Y en cuanto Más lo conoces Más lo amas Entonces Ese es lo que es La vida Jesús dijo Esta es la vida Eterna Que me conozcan A mí Cuando tú Conoces a Jesús Tienes vida Y vida eterna Puedes tener Esa seguridad La Biblia Nos enseña Que Dios Nos envió A su Hijo Y a cuantos Lo recibieron Creyeron en Él Y lo recibieron A esto Él le da El poder De ser Llamados Hijos De Dios Entonces Nosotros Cuando recibimos A Jesús Ya Nos convertimos Convertidos En hijos En hijos De Dios No en una religión No en un sistema Y valores De moralidad Sino que Nacidos de nuevo Hijos de Dios Eso es Cristiandad Eso es el mensaje Que vino Jesús No A cambiarnos De religión No hacer De mejores Personas De nosotros Personas Morales Sino que A darnos Su espíritu Y darnos Su corazón Darnos Su valores Y empezar Una vida Nueva En Cristo Jesús La Biblia Dice Que si tú Crees En Jesucristo En tu corazón De verdad Si lo crees Y lo confiesas Con tu boca Que eres El Señor Que eres El Salvador Que eres El Mesías Tú puedes Ser salvo Y esa es la razón Que tú Estás aquí hoy Dios quiere Darte una oportunidad Para que tú Recibas El mejor Regalo Esta Navidad Que es el Regalo Del perdón El regalo De una vida Nueva Un nuevo Comienzo Quizás tú Ya habías Hecho esto Como esta joven Antes Cuando eras Pequeño Y te has Extraviado O estabas aquí El año pasado Pero te has Apartado Pero alguien Te invitó Y estás aquí Hoy O vienen De un país Lejano O una persona Te invitó O alguien De tu familia Te hizo Venir Como es así Pero Es porque Dios Quiere que tú Sepas Que él Te ama Que él Te ama De verdad Y que él Vino Para ti Y para mí Y esta mañana Él quiere ofrecerte Una oportunidad Él te ofrece La Biblia Dice Que la La vida La vida De Dios Que el regalo De Dios Que la gracia El don De Dios Es recibir A Cristo Y yo Me pregunto Hoy Porque hemos estado Aquí Hemos hecho Preparaciones Música Y todo Es nuestro Humilde Intento De comunicar De comunicar Contigo Que estás aquí Visitando Con nosotros Que Dios Te ama De verdad Y que Él quiere Que tú recibas A Jesús Su regalo De Navidad Y esta podría Ser tu mejor Noche Con Jesús En tu corazón Y yo me pregunto Ahora Si hay alguien Aquí Que de verdad Tú quieres Recibir A Cristo Tú quieres Saber Que eres Perdonado De verdad Tener un nuevo Comienzo En tu vida Donde estás O donde Has fracasado En donde Quiera que estés Dios Te encuentre En ese lugar Y si tú quieres Recibir a Jesucristo Yo quiero Ayudarte A dar el paso Como esta joven Aquí Que hizo Orar Nosotros decimos Orar Tú puedes decir Rezar Da igual Es hablar Con Dios Sabes Dios está aquí Y Él Escucha Tu Tu clamor Tu oración Tu propia oración Lo que hay En tu corazón Él está aquí Y Él te ofrece Este regalo Es gracia Es misericordia Ser perdonado Tener una relación Personal con Dios Un nuevo comienzo Este día Es para ti Si tú quieres Recibir eso La Biblia dice Si tú crees Y lo recibes Entonces Serás sano Entonces yo quiero Que tú Si estás aquí Levantes tu mano Mira esto Entre tú Y Dios Las palabras No son mágicas Pero sí Dios está Mirando Tu corazón Y si tú Y si tú quieres Recibir A Jesucristo En tu corazón El regalo De Dios Yo quiero Ayudarte A decir Una oración Hablar con Dios Ahí donde tú estás Levanta tu mano Inclinemos todo Nuestro rostro Porque ahora Vamos a hablar Todos con Dios Dios está aquí Él escucha Él es un Dios Personal Él te conoce Él ha estado Llamándote Él ha estado Intentando Que tú Entiendas Cuanto te ama Deja que Él entre Sería la mejor Decisión Que puedes tomar En tu vida Deja que Cristo Entre en tu vida Entrégale a Él tu dolor Tu pecado Tu tristeza Tu necesidad Reconoce Que lo necesitas Levanta tu mano Delante de Dios Si quieres Recibir a Jesús Y repite esta oración Conmigo En esta mañana Pueden decir Señor Jesús Hoy yo reconozco Mi pecado Delante de ti Mi pecado Delante de ti Y te pido Perdón Creo en ti Creo en ti Que tú Veniste para Salvarme Para morir En la cruz Para morir En la cruz Y resucitaste Para darme Para darme una vida Nueva Perdóname Señor Yo abro Mi corazón Y te recibo Hoy Como mi Señor Y mi Salvador Te amo Jesús Te doy Gracias Por salvarme Amén Yo creo Y sé De acuerdo A la palabra De Dios Que si tú Has hecho esto Tú Tendrás Un milagro Este día Que Dios Hará Una obra Maravillosa En tu corazón Y yo Estamos aquí Nosotros Para ayudarte En ese camino Y dar Ese paso Contigo Así que Si tú Olaste esa oración Dijiste esta oración Delante de Dios Nosotros queremos Saberlo Para personalmente Felicitarte Y ayudarte En dar ese paso En la nueva vida Que Jesucristo Te ha dado hoy Amén Y después del culto Pueden venir aquí Nosotros estaremos Pastor Dick y yo Adiós 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 Gracias por ver el video.